Bueno, vamos a ver Dando brillito, tirando otra vez baneada Creo que la hemos visto Baneada cuatro veces No, baneada tres veces y piqueada dos Tumba de la reina araña Va a ser el mapa, sí, tirando Muchas veces baneada, otras tantas piqueada Igual que Kerrigan, que la hemos visto Pues yo no sé si en el 100% De las partidas, pero si no Ha habido solamente en una en la que La hemos visto De momento, a ver el first pick Que hace de immunity, lo sé Uzer Otra vez este support Que les gusta tanto aquí Como allí, en América Tengo ganas de ver al equipo Latinoamericano, al equipo argentino A ver por qué se decide Por qué picks, de todos los Partidos creo que es al que más ganas tengo de ver Pero bueno, vamos a ver Murloc Genius se hace con el pick de Jaina A ver cuál es el último Picks Me imagino que será Bueno, después de lo visto Muradino, Johanna Ahí está la Johanna Los picks Los primeros tres picks Son yo creo que Lo mismo que vemos aquí en Europa Diferencia Creo que es a partir La diferencia es a partir del nivel Perdón, del pick Cuarto El segundo para el primer equipo Del pick quinto A lo mejor los bans Son algo diferentes Pero los primeros tres picks Suelen ser lo normal Aquí en Europa también Vamos a ver Volveremos a ver a Kerrigan En este mapa Es un grandísimo pick Al igual que Arthas A ver cuáles son los siguientes picks Zeratul Para el equipo de Immunity Tienen que hacer ahora Otro pick más Antes de ir a banear de nuevo ¿Con quién se quedarán? Vamos a ver Vamos a ver De momento se lo están pensando bastante Ahí está Bala Mira Bala que Hemos empezado viendo a Tempo Storm Usándola bastante Y ahora la tenemos un poquito Olvidada Lo sé Sí, es verdad que aquí en Europa Se suele ver como Pick recurrente En caso de que te hayan baneado A picks como Nacivo Zagara Bueno, pues optas Por este personaje Creo que La semana pasada Lo veíamos un poquito más En esta OG Series Storm League También lo hemos visto Alguna vez Pero Como ya he dicho Relegada a últimas posiciones Bueno, como pick recurrente Ya lo he comentado Kaelzas Para el equipo de Murloc Genius Se va a hacer con el Dome Mago Y vamos a ver si deciden ir con otro asesino más Que sería Lo que hemos visto hasta el momento Tres asesinos por parte de este equipo Regal Que les gusta muchísimo Lo estoy echando de menos hoy A Rhin o Orlose No lo hemos visto todavía Pero nada Ni una partida Me gustaría ver a Tychus Que hay Equipos americanos Que sí que les gusta este personaje A Nubarak Nacivo Tampoco lo hemos No, Nacivo creo que lo hemos visto una vez O ninguna Creo que ninguna Walk No me suena a mí Haber visto Nacivo Ni una sola vez Tagara de hecho Se ha visto una vez Irmanas Y bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no nos decís vosotros? Oye Que se ha visto un Nacivo Calla Lo sé Que no tienes ni idea Pues yo lo que quiero ver es A Al señor Falstad Que Que no se les da nada más Bueno pues ¿Por dónde lo podéis decir? Por Twitter Usando nuestro hashtag El OGSeriesRTV Y podremos leerlo Podremos enterarnos De todo lo que decir Y por qué no Seguir a OGSeries Barra baja Es En Twitter Podéis seguirnos también A mi compañero Como no Arroba Worldhots Y a mí Arroba Loshéroes Y mencionarnos En cualquier cosa Que vayáis a poner Bueno Para que nos enteremos Un poquito Como nos estáis viendo Que impresiones os dan Que a lo mejor Hoy Pues mira Pues que este Rexar Va a ser Una pasada Se va a marcar El carrito de subida Cualquier cosa Lo que vosotros queráis Y como ya he dicho Rexar Esto me gusta mucho Walk Me encanta Ay, 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 ay ¿Qué está pasando? Lo sé Rexar Va a ser La primera vez que Le veamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué esperas tú De este pick? Pues a ver Pueden ocurrir Dos cosas Que el trabajo De Rexar Sea muy triste Y no tenga Nada que Hacer en la partida O Que siendo El primer Rexar Que vemos en la tarde De hoy Nos deslumbre Espero que sea Para bien Espero que este pick De Rexar Bueno Pues Nos enseña un poquito Lo que puede llegar A hacer El personaje El guerrero El último guerrero Que ha salido En el juego A mí me gusta mucho Particularmente El aspecto que tiene Ahora A la hora de jugar No me gusta tanto Pero bueno Vamos a ver Porque Esto va a empezar Ya mismo Un segundo Ya Se abren las puertas Y vamos a ver Si empiezan otra vez Muy agresivos Los dos equipos Que hasta el momento Siempre ha sido así Bueno De momento Chicos Murlo Genius Que va a ir a la izquierda Azul Con Rexar Caelsas Jaina Regari Joana Y a la derecha Y viene de rojo Con Ceratul Balas Silvanas Uzer Y Anubara Vamos a ser la primera vez Que veamos A Rexar En competitivo A ver que tal A ver que tal Rexar y su osa Misha A ver que tal El nivel De este Bueno De este guerrero Lo lleva Equinox Hemos visto antes Jugar con Kerrigan Sobre todo Con asesinos A melee Vamos a ver Que nos puede Mostrar En esta partida Vamos a ver Si Bueno Si se confirma Como un pick viable Si se confirma Como un héroe Que de momento No tiene sitio En el Metagame actual Ya veremos Que es lo que pasa De momento Lo sé Primer minuto De partida Molo Genius Que va a la cabeza De la ventaja Está limpiando Antes la oleada De súbitos Entre mid Y top Y ojo Ahora rotan abajo Van Tan por delante Que se permiten El privilegio De poder rotar Incluso la línea de voz También Y es que Fíjate Van Cuatro personas No Cinco Juntas Cuidadito ahí Van los cinco Juntos Van 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 cuatro Lo que pasa es que Tienes a Misha Y Si Y ha puesto Poquitito Ahí la barrita De vida Del Eso es Eso es Y ahí rápido Ahí ha estado rápido Sashin Porque yo creo Que le llega a rutear Misha Y cae Y esto que lo veíamos Creo que la semana pasada También Que el ROM En vez de hacerse Entre la línea del top Y del mid Se hacía Entre el mid Y el bot Si Es lo que estamos Viendo Limpian en medio Luego limpian Abajo Arriba Dejan a Regar Que si te das cuenta En el día de hoy Al menos Regar es siempre El sacrificado En la tumba De la reina araña Para quedarse Solo en la línea A no ser que Obviamente El equipo Tenga una Zagara Un Azibo Que me encantaría Verlo en el día de hoy Cuidado ahí Cuidado ahí Ceratul Va a salir sin ningún problema De grave Sashin Uy Misha Que se lo ha cortado el salto Con la Q Ahí a Nubarak Realmente tiene que salir Sin ningún problema La Q Carachilla Y Vamos a ver Que es lo que pasa Ahí está recibiendo mucho daño Regar Se tiene que largar de ahí Tiene que curarse un poquito De momento Igualdad máxima En la partida Mucho daño Ahí sobre el equipo De immunity Wow Esa Blizzard Que pena Que no Estaba Que listo Ahí el señor Ceratul Burteando Si señor La vida de Jaina Se lleva La Q La primera de la partida El equipo de immunity Que va a coger antes el nivel 5 Si todo sigue Igual Lo sé Esta immunity Queriendo Bueno Demostrar lo que valen Y queriendo Remontar Este Mejor de 3 Ay 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 A un golpe Que se ha ido De Kinox Regar Que no aguanta demasiado Dime ¿Me puedes decir Un segundo En que minuto Estás de partida? Yo lo estoy viendo Como lo está viendo La gente En el 3 27 28 29 Vale Es que voy bastante adelantado No sé por qué Se me ha adelantado Pues tienes que compartir Está ya muy rico De momento chicos La parte que continúa Ahí que no ha llegado El Stump Por parte de Misha Sobre Uzer Un minuto Que tiene el nivel 6 Murloc Genius Que va a coger También el nivel 6 a la vez Ahí lo tiene Y Un asesinato Solamente En estos 4 primeros Minutos De partida Ahí corta Con el pico Shashi En el Bueno El casteo De las gemas Por parte de Kinox 42 Que han entregado Ya el equipo De Murloc Genius Pueden sacar TGRD Los jugadores Norteamericanos 23 gemas Que han entregado Un minuto Todavía están Bastante lejos Del pago Vamos a ver si Consiguen impedir El pago De sus rivales Kinox Que va a entregar Sácate Gerrardes El equipo De Murloc Genius Empiezan mejores Los jugadores De Norteamérica En esta partida También Lo sé Vamos a ver Si se ponen las pilas Inminity Ya Al menos No se ha muerto No se No están jugando Tan A los crazy Los chicos De Inminity Se lo están Y se lo están Tomando más En serio La partida Anterior Me daba la sensación Un poco Como que se lo tomaban A cachondeo No estaban jugando En serio Hacían cosas Que no eran Normales En un equipo Que Oye Por poco Que hayas jugado Si están En Blizzcon Algo a bien Habrás tenido Que hacer Pero bueno Vamos a ver Porque al menos Tan mal Como estaban jugando Antes No lo están Haciendo Es verdad Pero Al menos No como antes Si de momento Bueno En early game Que bueno Están plantando cara A Murloc Genius Si verá que ahora Los norteamericanos Van por delante Con estas CGRD Queda abajo Solamente Viva Cura Ahí Su equipo El bueno De Regar Bastante igualada La parte Al menos En cuanto a Experiencia Por setup Quizá me gusta más Lo sé La de Murloc Genius Fíjate A pesar de ese Rexar Que todavía no sabemos Muy bien El papel que puede dar Oye Aquí han pillado a Regar Ojito que puede ser La kill Otra más Para immunity Vamos a ver Por donde quiere escapar El señorito Regar Se pone low Empieza a correr Bien el resto del equipo A protegerle Si señor Bien aquí Muy bien El equipo de Murloc Genius Está tocado Regar Tiene que salir de ahí No le dejan en paz Ay Dios mío Que está un golpecito Y se va a conseguir Salvar No me lo puedo creer Fantástico Ceradur ha sido asesinado Y fíjate que bien lo han hecho Los chicos de Murloc Genius Que en vez de dar una kill Se la han acabado de llevar Se ha marcado El señor McTimey Creo que se llama No estoy seguro McTimey Me parece que he leído Se ha marcado La carrera de su vida El tío ha esquivado O sea Ha estado Todo el rato A rango De hecho yo creo que Unas dagas De Silvana Lo hubieran matado Ha estado siempre A rango perfecto Luego ahí Esquivaba Algo de daño De Anuarak Y muy rápido Murloc Genius A la hora de defender A su support Vamos a ver Porque ahora podría llegar A ser pago para Immunity Esta vez Ni los fans De Australia Se fían de su equipo Immunity 40% Según Los fans De probabilidades De ganar esta partida Y como ya he dicho Primeras 3G redes Para Immunity A ver si recuperan La experiencia Que tienen por debajo A pesar de todo Van 1-1 En cuanto a muertes Mucho mejor Que las partidas anteriores Sí Pocas muertes En este early game De la tumba De la reina araña Ahora ha conseguido Pagar TG redes El equipo de Immunity Nivel 9 Para ambos Equipos De momento Murloc Genius Que si es verdad Que va ligeramente Por encima Van a coger la habilidad Heroica Antes Le falta un cuarto De nivel Para ese nivel 10 Para coger Las ultis Vamos a ver Si lo consiguen Ya Y fuerzan una Team Fate rápida De momento Fury que baja aquí A la línea del bot A defender la TG Red Nivel 10 Ahí que tiene ya Murloc Genius Escudo vendido Para Johanna Curación ancestral De Regar Fénix Para Kaelzas La de Regar Perdón La de Rexar No alcanzo a verla Y la de Jaina Que se lo está pensando Todavía Elemental de agua Bueno Nada raro todavía Y por parte de Diminity Acaban de coger Nivel 10 Tienen la presión De vacío La flecha Lastimera El enjambre De langostas Escudo divino Y falta la de Bala Que se lo está Pensando Cuidadito Ahí Ay Dios mío El combo Llueve de venganza Para Para Bala Y la de Rexar Ese potenciar De Misha No sé el nombre No sé si tú te lo sabes Ahora mismo No caigo en él La verdad es que Como no he jugado todavía A Rexar No sabría decir Cómo se llama Sé que es el que le potencia El daño Al oso No me sé el nombre Otras TG Redes Para los chicos Diminity que hacen Dos pagos seguidos La Cólera de las Fieras Se llama Cólera de las Fieras Cólera de las Fieras A pesar de Ir un poquitín Por encima Los chicos de Murloc Llenos Pues van a tener que Sufrir otro asedio De estas TG Redes Pero Iniminity Vamos a ver si consigue Tirar algo Porque no tiene pinta De que lleguen a tirar Nada Sinceramente No están aprovechando Estos objetivos Todavía no han tirado Ni un solo fuerte Ni siquiera tiene pinta De estar cerca de tirar uno Y han sacado Dos pagos Bueno Las TG Redes Que las están limpiando Rápidamente El equipo de Murloc Genius Solamente queda La de la línea De abajo La de la línea Del bot Que es la que se va A encargar De limpiar Ahora Y vamos a ver Vamos a ver Que es lo que Ocurre Parece que Bueno He comentado La ulti De coger daño Con el oso Pero Me parece que La ulti Que ha escogido Finalmente Este Rexar Es la de saltar A los jabalíes Para ralentizar A Bueno A los rivales Vale Vale Creía que era Me había dado la sensación De ver a Misha Más Más grande Con el aumento ese De tamaño que le da Pues perdonar La verdad es que Este personaje Lo he probado Pero poquito Y como en Europa No se ha visto todavía Creo que se comentaba Alguien Que se ha visto hoy En En Zotac Pero nosotros Que estábamos preparando esto No hemos podido verlo Perdonar Por el fail Y aquí Ceratul Cuidadito Que puede marcar Una buena pompa La prisión de vacío Es bastante buena Ojeto que le han pillado A él Pueden acabar Matando a Falle Que se da un golpecito Sale de ahí Con la corrupción ancestral Muy buena Por parte de su compañero Regar Rexar Que se ha asesinado No tiene tanta suerte Como Kaelzas Fury Que está a un golpecito Ay Dios mío Cuidado Cuidado No consigue Llevársela aquí En el equipo De Immunity Lo sé Que está plantando cara Y de qué manera Ahora en esta partida A Murloc Genius La verdad Que está plantándole cara Y de qué manera Ha conseguido dos pagos De TG Redes La igualdad De niveles Bastante Alta Ahora sí Verá que Murloc Genius Va a coger el nivel 13 Unos segunditos Antes Y tendrán talento extra Pero vamos Ahí lo tienen Immunity Que lo va a alcanzar Dentro de absolutamente Nada Está intentando pagar aquí ShashinQ 14 monedas Vamos a ver si consigue El tercer pago De TG Redes El equipo rojo Serían Tres pagos En once En doce minutos Prácticamente Serían Muchos Muchos pagos Para tan poco tiempo Y más Como ha jugado Immunity La verdad es que sería El mejor comienzo Que le hemos visto Al equipo Y espérate Que más Flurry Uy cuidado McFurry Uy McFurry Le llamaba McFurry El escudo divino Lo se ha sido Brutal Sobre Shashin Por parte De Uzer Muy pero que muy bien Ahí su compañero Salvando Le voy a hacer a Tulio Ojito Porque ahí Misa se abalanzaba Sobre a Nubarak Mucho daño Sobre la cucaracha Pero no suficiente Para acabar con su vida Las bombas fluidas Que empiezan a esparcirse Por los enemigos Empiezan a picar Y a picar Mucho Y de momento Pues ha conseguido Pago el equipo Azul Ha conseguido pago El equipo Norteamericano De Murlo Genius Vamos a ver Que rentabilidad Le sacan a estas TGRDs Y ojito Ahora Ay 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 Se va un golpe No me lo puedo creer La bomba Que no le mata La presión de vacío Ojito Cuatro personas ahí dentro No va a morir No hay continuidad No hay continuidad Por parte del resto Del equipo La verdad que era Bastante buena Se ha marcado Una señora pompa Pero no ha habido Continuidad Por parte del equipo De Immunity Que como tú dices Lo está haciendo mejor Pero aún así Le falta rematar La jugada Le falta rematar Los combos Y esto Le puede costar La partida A pesar de estar Haciendo Su mejor juego De la tarde de hoy Oh Que se abalanzan ahí Wow Sobrecaerzas Que recibe La curación ancestral Muy buena Salvando la vida Y el señor Regar A su compañero Sí señor Misha Que se ha asesinado Junto con su compañero Rexxar Y ojito Immunity Que se vuelve A llevar otro asesinato Hay bastante Falta de asesinatos En esta partida Lo sé En 13 minutos Solamente ha habido 6 ¿Qué está pasando? ¿Por qué se pegan tan poco? Pues porque Están copiando un poco Dicen esto no nos funciona Vamos a hacer como si fuéramos europeos Vamos a seguir un poquito más de seguro Pero se están pasando de seguridad Yo creo Esta vez Me estaba gustando más Cuando se partían la cara En todo momento Es verdad que Immunity Se está jugando mucho Tiene que ir un poquito más seguro Pero no le estás dando buenos resultados tampoco Mejores que en otras partidas Pero al fin y al cabo Están haciendo pagos Que no están tirando estructuras Están haciendo teamfights Que le sacan una muerte como mucho De hecho Acaban Están empates Ahora mismo A pesar de Plantear teamfights Que no están mal planteados Pero como luego No llega A haber daño suficiente Ni llegan A continuar Buenos Engage Pues no No sé No Los objetivos De los equipos americanos Ya te digo No me están gustando O como se los plantean A pesar de que esta partida No lo están haciendo mal Voy a hacer a Tula ahí Que usaba el tajo Al aire De momento Immunity Que paga a las tejerredes Viene una nueva oleada Para acá Vamos a ver Que está muy cerquita Los dos equipos Del nivel 16 De ese siguiente talento Talento muy importante Por ciento Siempre Lo Decimos Tiene mucha ventaja Sobre el equipo rival Pero es que aquí En esta partida Lo van a coger Más o menos a la vez La tejerrede Medio que la han limpiado rápido La de abajo Que está pegando ya el fuerte Yo creo que Lo van a vender Y ojo aquí Shashin intentando tirar El fuerte de la línea de medios Buena rotación esa Del jugador De Immunity Mientras que el resto De sus compañeros Van al fuerte De la línea de abajo Tiene que salir de ahí Shashin Sin ningún problema Con el desplazamiento Tiene nivel 16 Ojo Immunity Tiene nivel 16 El equipo rojo Van por delante De Murlock Genius Del equipo norteamericano Que de momento Va 1-0 En este mejor de 3 El tercero de la tarde Lo sé Hemos visto a Tempostor Ganar 2-0 A Murlock Genius Y ganar Cloud9 2-0 También a Immunity Precisamente Los dos equipos Perdedores Son los que tenemos Aquí Y el que pierda Este VO3 Eso sí Ahora ya se va A casa No habrá más opciones Para ellos Y el que gane Se va al loser bracket Les veremos Mañana un poquito más Y de momento Y de momento Lo sé Pasivo Pasivo la partida Está siendo bastante Aburrida Sinceramente Los dos equipos Están evitando Continuamente El Teamfight Ni creo que quiere entrar Y ahora se puede liar Ahora se puede liar Fíjate Ha fringido muerte Sí, sí Éxtasis ahí Por parte De Kinox La presión de vacío Que no era del todo mala Pero no había Continuado de nuevo No le entra la cura A Rexxar Que acaba siendo Asesinado Al igual que Johanna 2x0 Para el equipo de Immunity Ojito lo sé Que el 1-1 Se acerca Immunity Metiendo aquí Caña A los norteamericanos Y dejándole claro Que siguen Dentro del VO3 Que no se quieren ir a casa Empiezan el boss Yo creo que lo van a sacar Totalmente gratis En el caso De que venga aquí Murlo Genius Cuidadito con Immunity Que están pasando Tocados de vida Y su tanque No tiene absolutamente Nada de mala Pero yo creo que No deberían No deberían entrar Mucho menos Bueno podrían intentar Faina Caelsa Si regar Es que no tienen Ninguno para entrar Ojito 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 Vamos a ver Que quieren hacer El boss Que se acaba Se lo va a llevar Sin ningún Urla Immunity Y Bueno Con esto Van a tirar el fuerte De la línea De arriba El Harpo Se andó la línea de medio También para Murlo Genius Lorling Ve aquí rápidamente Shashin Y de momento Immunity Que se va un pelín Hacia arriba En experiencia Nivel 17 Y tres cuartos Para ellos Murlo Genius Que va a coger Ahora el nivel 17 Cinco asesinatos Para Immunity Tres Para los norteamericanos De Murlo Genius Y de momento Lo sé Que puede ganar Absolutamente Cualquiera Eso sí Que Immunity Lleva un poquito Más de ventaja Un nivel por encima Que van los chicos Del equipo rojo Y podrían ahora Intentar pagar De nuevo Tienen 12 entregadas 11 Para el equipo De Murlo Genius Y espérate Porque está subiendo El contador Muy rápido Para Immunity Perdón Tienen 40 gemas Pagadas Necesitan 25 más Los chicos De Genius Que creo que Se van a quedar Con unas 40 Aproximadamente Este momento Hark No creo que Tarde mucho En limpiarlo Y más teniendo Una Johanna En el equipo Y cuidadito Que buscan El engage La prisión De vacío Es buena Cuidadito Que Regar Se ha quedado Fuera Pueden intentar Buster Algún asesino Del equipo De Murlo Genius La flecha De las timbrales Silvanas Ha sido perfecta Silenciando A los magos Se muere Sin ningún problema Caezas Skill para el equipo De Immunity Se va muy tocadito Ay Dios mío El escudo divino Ha sido perfecto Por parte De Uther Su compañero Anubarak Ha muerto También Rexar No aguantaba El guerrero Del equipo De Murlo Genius También Era asesinado Ahí Johanna Y ojito Triple kill Para el equipo De Immunity Se ponen Un nivel y medio Largo Por encima Y atención Ahora Porque buscan Tirar La fortaleza De la Midlane Quieren tirar La estructura Que les da Catapultas A su favor De momento Wow Esa Blizzard Ojo Que pica mucho El daño de Jaina Van tirar aquí Las torres Y la puerta Immunity Muy cerquita Del nivel 20 Lo sé Y esto se pone Interesante Se pone Cerquita del 1-1 Lo sé Si Tiene toda la pinta Ahora mismo De que Immunity Está más cerca De la victoria Que Murlo Genius A pesar de que Bueno Las partidas De Immunity No han sido Buenas las anteriores Esta de hecho Tampoco Está siendo Una gran partida Pero Los engage Que está haciendo Ceratul No están mal Con esas pompas Y Con esa prisión Del vacío Y los chicos De Murlo Genius No están sabiendo Responderle También es verdad Que el papel De Rexxar En esta partida Yo no lo estoy viendo No Yo tampoco No veo que esté Haciendo nada Interesante Pero bueno Joana Con la punición Con el escudo bendito Sabes que siempre Va a estar ahí Ayudando Pero el trabajo De Rexxar Al principio Si hacía algo más Con Misha Y el cargar Que tiene Ese Stun Pero ahora mismo No sé No veo que haga Nada importante Además cae muy rápido Cada vez que Ponen una prisión De vacío Sobre Regal De Rexxar Prácticamente Cae instantáneo No aguanta nada El guerrero este Y espérate Que viene otra pompa Bastante buena La prisión de vacío Que ha cogido también A la estructura La TG Red Que se ha girado A por la torre Ya vuelve a pegar Ahí a la fortaleza Y espérate Porque se lía Mucho daño sobre Misha Está un golpecito La osa No Al final Ha acabado muriendo Esto pinta muy bien Para Immunity Lo sé Las TG Red Que van a ser defendidas Prácticamente ya Solamente quedan Las de la top lane Pero La de medio Ha tirado la fortaleza Saca catapultas El equipo de Immunity Y ojito Que ahora mismo Los norteamericanos De Mulo Genius Tienen serios problemas De momento Defienden aquí Abajo Llegaba ahí El Stump Borbar de Ducer Sobre Regar Pero la fortaleza No hay quien la defienda Va a caer La de arriba Que está bastante tocada También Vamos a ver si Immunity rota Hacia esta línea del top Porque tienen talento De nivel 20 Y podrían Intentar asediar La línea de arriba Y lo que decía Rexxar Que no se le está viendo En esta partida Es un pick muy bueno Para hacer campamentos Y precisamente Creo que este es el mapa De todo Heroes of the Storm Donde los campamentos Tienen menos importancia Así que no No sé No le encuentro Mucho sentido A este pick No está sirviendo Para nada Absolutamente Podrías ir En una bahía De alma negra En una cuenca Maldita Aprovechas el Roam Va a intentar Gankear de vez en cuando Que bueno Tienes Slows Tienes Root No Root no CC de hecho Pues bueno Te puede salir Un buen gank Pero en este mapa Es lo único Que vas a aportar Es en el early El late game Ya se está viendo Que no hace nada Además Misha Con el daño Que tiene Immunity Cae bastante rápido Si no han matado Antes a Rexxar Bueno de momento El boss Que veíamos ahí Que reaparecía Immunity Que quería Bueno Juntarse allí Por si acaso Decidían hacerlo Si Murlock Genius Les veían Por la línea del bot Y ojo Porque se han dado la vuelta Y para allá que van Murlock Genius Que no tiene todavía El nivel 20 No tiene ese último talento Por tanto No tendrá igualdad En la teamfight Y ojo Que pueden pillar ahí Han sacado a Shashin De la invisibilidad Les está distrayendo Porque el resto de su equipo Están haciéndose El boss No saben muy bien Si quedarse Quieren salir Quieren salir Finalmente No se atreven A quedarse ahí Y ojo La prisión de vacío Me está gustando mucho Shashin con Zerdul La verdad que está metiendo Buenas prisiones de vacío Bien El cubito de hielo Por parte de Jaina Para esquivar La segunda oleada De la lluvia De venganza La curación ancestral De regar Que no ha sido La mejor del mundo ¿Qué quieres que te diga? Teniendo a Yo creo que ha sido Misclicks Ha intentado Curar a Jaina Y ha curado Creo que ha sido A Furi A McFurri Como le he llamado Andes Que estaba Prácticamente entero El misclicks Que se ha marcado Aquí El señor Mattimi Ha sido bastante curioso Y cuidadito Cuidadito Que viene el engage Sobre el señor Regar Mattimi Que estás muy tocado Se muere El veneno Se va a salvar No me lo puedo creer Ha acabado muriendo Finalmente Cuidadito Porque Immunity Que está muy tocado También Ay Dios mío Se pueden llevar la kill Ahí de la cucaracha Lleva el escudo divino Le está salvando Uzer todo el rato Atención La triple kill Aquí del equipo de Immunity Me está encantando Shashin Cásate conmigo Machote Fury que está tocadísimo Está a un golpecito El talento de nivel 20 Que le está salvando Unos segundos más Se lleva Aquí el equipo rojo Y atención La última fortaleza De la partida Que va a caer aquí A manos de Immunity Y yo creo que Pueden acabar la partida Lo sé Yo creo que podrían ir Full core 40 segundos Para que resulten Dos de los jugadores De Murk Perdón De Murlo Genius El jugador que queda vivo Es Equinox Ese Rexar Que no va a poder hacer nada Los íbamos a tener empate A uno Va a ganar Immunity Contra todo pronóstico Y esto Se pone Más emocionante Aún Sí señor Los Murlo que se confiaban Piqueaban Es un Un Rexar Que no ha tenido Ningún sentido Las cosas como son Y finalmente Se ha llevado la victoria Immunity Tentando Que no ha tenido